Todo empezó a ir mal Desde que confundiste Tus derechos con el amor Y me viste como un rival Tus ideas respeté Y siempre te ayudaba Yo nunca te obligué A nada, a nada Y si aún así me ves culpable Habla mi oveja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiame y niégame O quiéreme y defiéndeme No me ignores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas por tu propio instrumento Hice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto Te acepto como quiera que seas Acéptame como quiera que seas Acéptame como quiera que seas Y si aún así me ves culpable Habla mi oveja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzcame y condename Créeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Odiame y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cúrame y confiéndeme Pero no me ignores Amor, amor, amor Amor, amor, amor